Hola que tal chicos, chicos de youtube, aquí Jaime Gain comentando ya, ya por fin ya con mi computadora armada al 100% Y bueno carnadas, que es lo que vamos a hacer ahorita, ahorita lo que vamos a hacer carnadas es un poquito de pruebas de ya lo que es el minecraft Pero bueno, estoy checando ahorita todo, que me vaya bien ya en grabación, porque para no tener errores futuros Y bueno carnales, ahorita nada más me van a estar viendo a mi, mientras que se genera mi mundo, déjame escuchar si no se Ah no, es que como tengo la pantalla, este, bueno, y bueno carnadas, porque estoy mirando para acá, para acá, para acá Es que ya tengo dos monitores, si gustan después les voy a hacer un pequeño setup de como ya estoy grabando Y que pedo con mis cosas, pero bueno, ahorita ya vamos a poner la pantalla Ahí está, bueno ya me estoy mirando carnales, y bueno, ahora si, que pedo con esta, ay, con esta serie, por qué micromob Y bueno, micromob, por qué, este árbol a huevo de abeto Este, por qué micromob, por qué, esta va a ser una serie de mocks Este, por qué, por qué, no sé por qué el punto micromob sin mocks no me lo haré yo, sinceramente Este es un paquete muy distinto al que ya estaba utilizando Después les explicaré de dónde lo saqué y todo eso, no Sí, porque este no es un paquete propio, este paquete yo, este, yo lo descargué De, eh, un wey creo que es español Quiero suponer que es español, porque este, ah, miren Como pueden ver aquí, este, tengo bastantes mocks Tengo creo que un aproximado de 30 mocks, o sea, es un chingo Sí, creo, bueno, chistes que son todos estos Tengo la broca, es creativo eterno, este, hice dos, este, ahí voy Y además adelante iré checando todos estos mocks ¿Por qué? Vamos a quitar esto, por qué no hago esto ¿Por qué? Porque la mocks no hace mucho y los iré checando Tengo otro mundo aparte, este, donde ayer lo cree Y, pues, o sea, lo cree más que nada para que no tenga pedos ¿Por qué no tenga pedos? Para que, ah, como este pendejo Bueno, para que me vaya yendo más que nada Igual se van a venir nuevas cosas O sea, voy a subir el canal Todos los KarofDuty Ya subí uno, eso creo Esto me veré ayer Ahora sí, creo que sí fue el uno Y si no, recuerdo el mero Kagnárez Ahora sí Y bueno, ahorita ya saben Los primeros capítulos van a hacer la minagra Conseguir materiales y toda esa mamada Que lógicamente yo no voy a ir haciendo Pero, este, aparte Ahorita yo solamente quiero conseguir lo principal Lo que son árboles Lo que es comida Una cama Una X cosa Para que me va a terminar Sinceramente Esta serie no sé cuánto me vaya En cuánto tiempo me vaya a terminar Sinceramente Este sí Este paquete de mox Yo lo quiero hacer desde el principio hasta el final El paquete de mox pasado No lo pudo hacer desde el principio hasta el final Porque, este Lógicamente no tenía tanta experiencia en mox Y mi computadora La catania Este, no me Ay miren Pero es parrito No me aguantaba mox muy pesados Desgraciadamente ese Es el error Déjenme le bajo esta madre Que me va a morar los oídos Ahí está Ahora sí Es el error de muchos de los que queremos empezar Ay parrito Ahora sí Aquí Pongo el modo juego Para que no me No ande presionando Tecras que no Ahora sí Bueno, mucho de lo Al error que yo creo que la mayoría Si no es que Uy Ahora sí Casi todos cometemos a Empezar o querer Empezar en Youtube Es que Empezamos Sin nada O sea Literalmente Sin nada Ahora sí Nada más A como O si tenemos un PC Le metemos Frax Le metemos Minecraft 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 Vanilla Con mox Demasiado Ligeros O sea Y así Queremos empezar Ok Pues todos Empezamos a hacerlo ¿No? Pero Este Yo sí Les recomiendo Que Traten de Ahorrar Y de Estar De una De una Computadora Porque Miren Mi computadora Está corriendo Como lo pueden ver A 30 Frax Ok O sea Estoy Aquí tengo la otra Pantalla Estoy mirando Para allá Pero bueno O sea Me está corriendo A 30 A 20 A lo mucho Que me ha llegado A 15 15 Franks Por segundo O sea Nada más Check it O sea 15 Franks Es Mucho La neta Yo estaba Acostumbrado A grabar Con 7 Con 10 A lo mucho 11 Frax Y pues La neta Si hay una Si hay una Gran diferencia ¿Por qué Estoy Teando Tanto Para acá Porque Tengo MyRings Action Grabando Con esto Y este Ya en mi computadora Pasada No sé Qué Pedo Había pasado Que este Me partía Los videos Bien gacho O sea Literalmente Gacho Antes que nada Déjenme ver Ahí está Dificultad Normal Nada De hardcore La neta Eso De hardcore Para mí Es una Putiza ¿Por qué Es una Putiza? Porque Este Como no Hace mucho Este De Mox Me van Me van a Poner Una Putiza Miren Aquí nada más Vamos a matar Estos Estos Pequeños Cerdos Vamos a Juntar Unas Veinte Veintitantes Churetas Para que Este Ya Mamata Busca una Mina O yo Mismo Crea una Mina Artificial Para Sacar Recursos Aquí Si va a Ser Una Serie De Ok Esto Según Yo Recuerdo Más En Daño Va Y aquí Nos ahorramos O que son Púlvola Llamas Ok Si Recuerdan El Púlvola Llamas Eso Que nos Usa Las Vuelitas De Brace Y Espérame O se Pasaría Que Ya Mi Computadora Pero Ya Tengo Una Computadora Más O Menos O sea Decir Más O Manos Más De Alto Rendimiento Al Decir Más O Menos Es Que Todavía Falta Un Poquito Ok O Si No Que Tengo Una Computadora Bien Aquí Bien Pinche Caché No ¿Ya Vieron? Tengo Pequeños Bajones De Franks Pero Pues Eso Es Normal Mientras Que Se Van Cargando Los Chums Y Todo Lo Amás O Si Igual Voy A Probar Voy A Hacer Probes A Cómo Va Con Este Paquete De Texturas Si No Pues Nos Regresamos El Básico ¿No? Aquí está Si Nos Regresamos Al Paquete Básico Que Tiene Minecraft De 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 O sea Por Mi Es No El Pedo Yo Sinceramente Aunque No Lo Crean Extrañé Grabar No Sé Yo Siento Que La Mayor Tenemos El Pensamiento De Que Ok No Ah Chinga Su Madre Ah No No Me Meté Yo Creo Que Este La Mayor Tenemos El Pensamiento De Que Los Youtubers Este Grandes Ah Cabrón ¿Eso Que Es Ok Aquí Hay un Zombie Este Yo Creo Que La Mayor Este Tenemos El Pensamiento Que Pedo Decide Que Los Youtubers Hacen Esto Bueno Graban Videos Se dedican Hacer Videos Por El Dinero Y La Neta Este Créanme Que El Tiempo Que Estuve Sin Grabar Me Di Cuenta Que No Es Así Uno Se Acostumbra A Estar Abrando Como Idiota Al Estar Abrando Como Pinche Merorico Aquí Sin Parar Una Dos Tres Cuatro Horas La Neta Uno Uno Se Acostumbra A Estar Editando Aparte Que Es Como Bueno Ustedes Igual Están Empezando Y Se Van A A A A A A A Esto Ahora Si Se Van A Dar Cuenta Que Este Que Es Como Una Terapia Antiestrés Porque Uno Termina Hasta Su Madre De Escuela Quizás Muchos De Trabajo Ahí Esta Voy A A Ver Tu Toma Vas Hacer Carbón Con Esto Y Tú Te Me Vas A Poner A Comer Con Esto O Si Nada Te Unos Acostumbra A Estar Hablando Como Merórico Así Como Aquí Como Vir Pendejo Si Se Me Cayó Vamos A Poner Esto Aquí Y Esto Acá Serena Te Nos Acostumbra Estar Hablando Así Como Yo Le Digo Como Vir Pendejo No Se Como Como Ustedes Se Quieren Llamar No Se Acostumbra Y Cuando Lo Deje De Hacer Hermanos Yo Que Estuve Inactivo Buen Tanto De Tiempo Este Si Uno Se Siente Como Puta Madre Algo Me Falta O Se Lo Sigo No Por Manos Se Lo Sigo Por Experiencia La Neta Vamos A Comernos Y Pasar Esto Aquí Ven A Gris Este Se Lo Sigo Como Experiencia O sea Uno Uno Se Acostumbra Este 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 Ritmo La Vida Estar Grabando La Neta Y Bueno Caranales Que Es Porque Me Dio Nada Más Esto Bueno Si Pienso Subir Ya Los Caros Beauty Uno Si Los Tengo Descargados A Ver Creo Que Con 7 Me Varen Hasta Encontrar Carbón Si Con 7 Me Varen Ahí Está Todos Vamos A 8 Ahí Está 28 Ahora Si Creo Que Si Con 7 Me Varen Espero Que Aquí Haga Carbón Porque Si No Caputiza Ahí Está Y Tú Ahí Así Carna Aquí Y Pongo Una Pinche Lamparita Porque Si No Se Me Aparece El Coco Vamos A Romper Esto Y Bueno Estoy Viendo Muchas Cosas En Facebook Perdón En Mi Facebook Personar Y Muchos Andan Muy Atarados De Este De Lo Que Dijo Hijo De Tu Madre Y Esa Esped Esa Madre No 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 Hice Que Pido Pinche Zombie Ay Que Pido Inche Zombie Con Los Otros Rojos Eh Ahora Le Puto Ah No Me Es que Es un Zombie De Esa Nena No Ahora Puto Ahora Cabrón Parare Gracias Ay 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 Este Iron O sea Lo que dijo Puta Madre Lo que dijo Puta Madre No Ay Explota Por favor Este Lo que dijo Don Actruth Y Osea Yo No Neta A mi No me Gusta Ahorita Esperemos Que La Actio Ya Bajara Bien Deja De Perra Aparece Ahí Está Ahora Solamente Ah Que Cabrón Espérame 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 Que Me Están Matando Vamos A Guardar Mi Inventario Vamos A Poner Aquí Skype Vamos A Ver Tu 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 Ahí Está Tare Ya Está Apareciendo Esto Otra Vez De Nuevo Pinche Escareto Hijo De Su Pinche Madre Vale Puto Pero Chingo Si Vaya Primera Vez Que Le Agradezco Creeper Por Atravesarse En Medio De Mi Camino Bueno Para Que Había Visto Iron Efectivamente Aquí Carneros Iron Bueno Carneros Como Estaba Diciendo Hace Ya Rato Había Este Visto Lo De Don Actro Como Se Llamase Pendejo Que Dice Que Estados Unidos Digo Que México Manda Estados Unidos Personas Un Un Parabra Pendejas Que Hay Estos Que Quería Evitar Disculpen No se Por que Se Aparece Esta Línea Roja La Neta No Lo Se Este Pero Pues Espero Que No Me Afecten Mucho También Aquí Hay Más Ahora Si De Que Bueno De Que México Envía Estados Unidos Este Personas Que No Se Acapacitan Bien Que No Saben O Lo Peor De México De Cierta Manera Si Se Pasó De Vergas Hijo De Chingada Ok Ahora Si Lo Tengo Que Reconocer Si Se Pasó De De Arriatas Hijo De La Verga Pero Hay Más Hay Ahora Si Pero Hay Que Reconocer Igual Nuestros Errores Osea Quizás El Comentario Que Dijo No Fue De La Forma Adecuada Pero Si Lo Vemos De La Forma Perdón Escuchan Creeper Osea Si Le La Mayor De 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 Hay Que Cara De Arrieta Hola Puto Ven Vente Ahora Si Puto Y Ahora Se Enseñar Como Es Un Pinche Este Es Quere Ahora Si Si Vamos De 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 Si Estados Unidos Este No Digo La Mayoría De Nuestros Paisanos Si Se Van Desgraciadamente Sin Preparación Sin Estudios Y Como Ustedes Lo Quieren Ver Ok De Eso Si Hay Que Aceptarlo Y Aunque Nos Dura Es Trista Verdad La Neta Osea Eso Si Ni Si Quiere Que Discutir Que Pega Osea Eso Si No Hay Que Discutir Rosas Nuestra Nuestra Triste Verdad Pero Si Lo Vemos A Grado Curero Si Se Pasó De Las Hijo Por Eso Hay Que Ponerse Respiras Hay Que Estudiar Hay Que Prepararse Tú Que Tienes Oportunidad La Neta No Lo Desperdicias Ahora Si Hay Muchos Que Veo Que Osea La Neta Que Veo Que Están Muy Entrados En Esto De Youtube Y Que Están Están Empezando La Neta Carnal Este Majok Dedicata Osea Si Sigue En Esto Pero Este Echale Un Chingo De Ganas A Los Estudios Porque Neta Créeme Que Esto Si Eres Grande Empiezas A Crecer En Neta Wey Te Lo Felicito Esta Madre No Se Para Que Se Llama Mar La Neta No Osea Nada Más He Visto Que Se Puede Pulverizar Ya Este Es Esto Que Es Ah Cabrón Esto Es Tierra Pendejo Esto Es Pedernar Ok Este Paquete De Mox No Me Gusta No No Reconozco Muchas Cosas Y Bueno Carnes Este No Osea La Neta Osea No No Te Dediques Tu Esto Si Esto Es Un Hobby Te Relaja Ya Como Les Dije Porque No Estoy Recogiendo Estos Tien Estos Tien Or Que Si No Más Recuerdo Anominar Agra Cobre Ok Esto Igual Me Va a Servir Por Si Osea A ver O Vean Vean Las Cosas De Esa Forma No No Se Amputan Como Muchos Este A La Primera Se Cazaron Estos Hay Que Reconocer El Arroga De Los Mexicanos Que Se Van Sin Estudios Quizás Por X Y A Razón No No Pudieron Este Seguir Estudiendo Que Va Desgraciadamente Si Así Estamos En México Gracias A Los Presidentes Pendejos Ya Sabrán A Quien Es Este Muchos De Que Pedo Estos Son De Dungeon No Que Andra Este Muchos A Nuestros Paisanos Pues Se Van Así Que Que Pelo A Aquí De Aquí Arriba Os Están Matando Están Una Madre Más Seguro Este Muchos de nuestros mexicanos Paisanos, amigos Están allá, se van sin estudios Nos hay que reconocerlo Aunque dura Las cosas son así Desgraciadamente Esa es la realidad de nuestro México Se van sin estudios Sin preparación De esa forma si hay que aceptar La verdad Hay que aceptar y hay que verlo como son La verdad, México está muy mal Este, educativamente Ahorita estaba viendo Ay, miren, aquí hay una salida Así, estaba viendo Hace rato los resultados De la prueba Del examen que hicieron a México Digo, los profesores de México Se te quedas como No mames, o sea, un chingo de reprobados Y esos son Los profesores actuales Que enseñan a México Desgraciadamente aquí en México Se agraron las prazas Que hace algo que, la neta Yo, yo, yo estoy muy en contra Porque, dejen que solamente Se hay Un así Entre maestros Y todo eso O sea, también Entre personas Que pedo Ah, no mames Ah, pinche creeper Vean, este es el programa Que les digo Que quiero arreglar No sé por qué Me había aparecido En un paquete de mo- Digo, con- ¿Cómo se llama? Con frags? Y ahorita no sé por qué me aparece Yo creo que es por el paquete de texturas Voy a intentar El próximo capítulo Va a ser en esta paquete de texturas Con el Minecraft normal Digo, con el paquete de texturas normal El vainilla Y, pues, a ver qué pasa ¿Va? Yo, pobre, mientras Pues aquí les dejo, carnales Voy a buscar una Un lugar chido Para, este Déjenme quitar esto Un lugar chido Para, este Hacer mi casita ¿Va? Y, este Quizás haga mi casita Y haga una pequeña mina Como puedan ver Pues ya tengo Un axtax de carbón Más dos Tengo veintinueve de mineral De hierro Pasamos una armadura Una espadita Y todas las mamadas Tengo el cooper ore Y voy a estar estudiando Lo que son estos mo- Mocs, carnales Más que nada Para que no haga tanto pedo Y, bueno, ya saben, carnales Cualquier comentario Este Duda Pregunta Sugerencia Se les agradece Ya saben Yo no me apunto Porque me critican Al contrario Les agradezco Y vamos a quitar Más estos Así ya saben Para que los pinches gringos No nos critiquen Ponganse las piedras, carnales Estudien Si tienen la oportunidad Granante Estudien Lo más que puedan Y, si no Carnal Lucha Por Una mejor condición De vida No dejes que Te sobajen No dejes que Con pinche Gringo mamón Que trabaje Justamente Para un mexicano Nos humille Ya no dejen eso ¿Ok? Y bueno Y ¿Qué mamadas? O sea Allí ¿Qué es en el mismo lugar? No me metí Y bueno Y bueno Carnales Pues Aquí nos vemos ¿Va? Chao 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 Chao